Hola, ¿qué tal? Mirad, hoy os voy a enseñar el G20, es como un grupo de países, los 20 países, bueno, se juntan los países más industrializados del mundo, junto con los países emergentes, y bueno, y hay también alguna ausencia notable, ¿no? España, por ejemplo, no está, fijaos que aquí nos ponen la chuleta, esto no debería estar, ¿vale? Pero bueno, España no está, pero participa, porque la Unión Europea es como que tiene cuatro sillas por ser la Unión Europea, y le cede una a España. España debería estar aquí, porque bueno, digamos que es un país importante, pero bueno, está como, bueno, un poco ahí como de invitada, ¿vale? Como cuando haces como una cena, a lo mejor de amigos, ¿no? Tienes aquí como 15 personas, y a última hora viene uno, venga, uno más, tal, venga, otro más, tal, pues eso, ¿vale? Entonces el G20, ¿vale? Pues es un grupo de países que se reúne de manera informal, bueno, pero se hace así como siempre, pues un poco así, así como una parafernalia, y es como que debaten, ¿vale? Porque tomar decisiones no son decisiones vinculantes, ¿vale? Está Alemania, ¿por qué? Porque Alemania pertenece al G7, el G7 son los siete países más industrializados del mundo, que si no me equivoco son Canadá, Estados Unidos, luego está Reino Unido, está Alemania, está Francia, me quedan dos, Italia, me queda uno, 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 y sería, y China, y China, ¿vale? China, luego, bueno, y Rusia, ¿no? Es como G7 más Rusia, lo que pasa que ahora mismo Rusia, pues como que no la invitan, no sé por qué, ¿vale? Argentina, fijaos, es curioso, ¿no? Que haya países, claro, estos son países emergentes, Argentina, está, es decir, está bien que haya representación de todos los continentes, eso por supuesto. Sudáfrica, único país de África, ¿vale? Digamos, el país más avanzado, ¿vale? También Corea del Sur, una de las potencias económicas del sureste asiático. Turquía, ¿vale? Un país estratégicamente muy importante, Brasil, pues un poco, incluso más importante que Argentina a nivel global, ¿eh? Pero bueno, Japón, perdón, Japón también estaría dentro de los países estos del G7, ¿vale? De hecho, creo que China no está, y Japón sí, pero bueno, ahora el G7 es como que se ha olvidado un poco, y ahora está, es el G20. La India también, pues la India ahora mismo es el país más poblado del mundo. China, pues también la segunda potencia mundial después de Estados Unidos. Australia, pues también una gran potencia en esta zona. México, lo suelen poner también un poco más por población, por esa cuota. Francia, también, miembro del G7. Estados Unidos, por supuesto. Reino Unido, también pues uno de los países fundadores del G7. Rusia, que bueno, ahora mismo pues como que no le invitan. Indonesia, aquí también un poco por ser uno de los países más poblados del mundo, y también por intentar meter a países con mayoría de musulmanes, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe, pero Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, ¿vale? Es curioso. Y Arabia Saudí, pues también un poco por lo que decíamos, y también pues por su influencia desde el punto de vista de las reservas de petróleo y de gas. Todo esto, pues ya está, 100%. ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? Pues nada, aquí tenéis un poco pues explicado el G20, ¿no? De los países. Os vuelvo a insistir, ¿no? Que faltaría así un poquito España. ¿Algún otro país así que no está? Y debería estar, pues quizás, bueno, también se puede meter a Vietnam, se puede meter también a algún otro país de Europa. Pero bueno, digamos de los países así más importantes, pues España como que canta un poquito que no esté. Pues nada, venga. Hasta luego, que vaya bien.